Buen día amigos en este vídeo les vengo a hablar de los nuevos tickets de canje que han salido en el evento e igual les voy a hablar en qué gastarlos, cómo conseguirlos y cuánto podemos conseguir a diario aparte de eso voy a explicarles o voy a enseñarles cómo farmear lo que sería el colgante SCR que creo que es el ítem actualmente más cotizado que hay en el juego esto que están viendo ahorita fue que hice una tirada y se me fue la luz, se me apagó la PC, se me apagó todo y vean ya lo que me tocó, tiré por Merlin, aunque no es muy recomendable tirar por ella igual voy a tirar por ella pero va a salir luego en la coin shop así que no pasa nada ya comencemos, vámonos a evento, luego nos venimos a la parte donde dice tienda de intercambio y aquí tras base de poder le damos a ir y aquí están todas las cosas que podemos comprar a ver, por día se pueden farmear solamente 50 tickets, yo ya los he farmeado y me he comprado dos colgantes de evolución SCR que es lo que les recomiendo comprarse y gastar ahora no entiendo por qué me ponían restante tres, como ya me compré dos pues quedó restante uno esto no sé si se va a actualizar a diario, o sea cada día podemos comprar tres entre comillas porque solo podemos comprar dos, vale 25 y se pueden farmear 50 tickets y aquí dice reinicio la tienda de intercambio en 13 horas, puede ser que termine, puede ser que se mantenga o sea puede ser que no cambie esto y podamos comprar uno más y cambien que se yo otras cosas o sea random, no lo sé, eso habrá que verlo pero mañana porque se me hace raro que me pongan restante tres, me haya comprado dos porque se pueden farmear diario 50 y me tenga restante uno pero aquí me salga un reinicio de la tienda de intercambio en 13 horas me van a volver a dar los otros tres para que yo me compre eso es lo que está la duda, mañana ya se va a saber a ver, yo les recomiendo que se compren esto porque lo demás es farmeable esto se farmea súper rápido, los cuernos se farmean súper rápido creo que yo tengo 150, no recuerdo cuánto las aguas sí que es un poquito más difícil de conseguir pero igual es farmeable, todo es farmeable hasta incluso el colgante pero es un poco costoso de conseguirlo el evolucionardo que es oro, el oro es súper farmeable la poción de experiencia igual es farmeable los libros igual son farmeables en equipo esto sí que ya ni siquiera lo piensen por comprarlo lo más recomendable es comprarse el colgante evolución SCR que es el material más cotizado que hay en el juego a ver, ¿cómo se consiguen esos tickets? esos tickets los vamos a conseguir en cualquier evento de Solgre en cualquier evento de Solgre vamos a entrar a Solgre por ejemplo, quiero farmear oro ya me voy a oro y si yo hago el más fácil, el piso 1, el piso 2 o hasta el piso 6 cualquier piso me va a dar lo que sería 2 tickets 2 tickets me va a dar si yo hago, qué sé yo, libro y hago el piso 1 o el piso 6 igual me va a dar 2 tickets entonces como podemos conseguir 50 tickets diarios entonces tenemos que hacer unas room de 25 a cualquier cosa de Solgre yo les recomiendo que se hagan esto porque aquí igual podemos farmear lo que serían colgantes SCR como yo les dije que les iba a enseñar pues aquí, pueden hacer cualquiera de hecho yo tuve la suerte hace rato que entré a Solgre aquí al de oro y me salieron 2 cofres de oro qué quiere decir un cofre de oro en esta de aquí de Solgre que son 2 colgantes de evolución entonces yo en 3 minutos me farmeé 2 colgantes eso es totalmente suerte puede ser que si les salga tengan una muy buena suerte o puede ser que no vean aquí, no les miento me compré 2 de los tickets entonces serían 2 más los 2 que obtuve 4 y tenía 1 que me sobraba pues ya tengo mis 5 colgantes SCR que farmeé súper rápido como ven esa sería una de las formas de farmear los colgantes SCR otra forma es haciendo los eventos que ya se han acabado ahorita les voy a mostrar aquí misión luego tareas de desafío aquí eventos no hay eventos bueno, puede ser que ya me los haya acabado por lo que no me salen si ustedes hacen los eventos que hay actualmente y van consiguiendo estas medalitas si van llenando por ejemplo ahorita me pide 140 antes me pedían menos pueden ir reclamando puros colgantes que yo ya he reclamado hasta llegar aquí 110 no recuerdo cuántos exactamente pero ya es una forma de conseguir los colgantes SCR luego creo que dan colgantes SCR cuando hacemos evolucionar a él si lo hacemos evolucionar ahorita me pide que lo haga evolucionar a SCR y si lo hago evolucionar de SCR a UR me van a dar colgantes SCR eso es como un dato solamente se los dejo y otra forma de conseguir vendría a ser en hoy vamos a ver más tarde otra forma de conseguir sería en nuestra orden ahorita vamos a ir a la orden en la tienda de la orden ahorita se lo voy a mostrar el único detalle es que tenemos que tener nuestra orden al nivel 6 es el único detalle pero como todos estamos comenzando pues nuestras ordens estarán en nivel 5 en nivel 4 puede ser que haya uno por ahí en nivel 6 si nuestra orden está en nivel 6 con 300 monedas podemos comprar un colgante SCR ven aquí yo no puedo comprarla porque nuestra orden está en nivel 5 ¿cómo se consiguen esas monedas? pues contribuyendo en contribución yo he contribuido el día de hoy con 21 se puede contribuir diario 50 veces serían 50 monedas pero obviamente tenemos que poner cuernos y alas para que nos den un cuerno o una ala equivale a un punto ven ya ahora otra cosa que seguramente se estarán preguntando es para farmear el colgante SCR que quizás esto no sepan alguno que es muy importante son las monedas de amigos y esto es muy importante ¿por qué? porque si nos vamos nosotros a la tienda hay un apartado que nos dice de amigos que es la moneda de amigos aquí monedas de amistad y con 2000 monedas de amistad podemos conseguir tres entradas para el evento que nos da el colgante SCR ¿ven? vale 2000 ya me falta un poquito de hecho ya debo tenerlo seguramente ah no no lo tengo pero si ustedes tienen muchos amigos le van a ir dando cada rato esa moneda y lo que ustedes tienen que hacer igual es venderse a menú irse a amigos y darle a todos nuestros amigos aquí enviar todo le van a enviar monedas ustedes a sus amigos que les recomiendo que sus amigos igual le envíen a ustedes y luego se van a buzón y todos los puntos que le hemos enviado nosotros a nuestros amigos nos los van a dar ¿ven? 500 puntos me están dando por yo regalarles a mis amigos no lo voy a recibir porque me faltan solamente 8 voy a esperar que alguien use mi IR para que me dé la moneda y ya está entonces es muy recomendable llegar a los 2000 para comprarse ese ticket de farmeo que nos va a servir para solgre porque creo que esa pelotita esa llavecita es mucho mucho el tiempo que se tarda en poder conseguirse ven ahorita me va a tardar los dos esto no es esto es para que se me avvite las tres pero ahorita vamos vamos a ver miren que bien que bien que esto se me actualizó rápido para poder mostrarles cuál es el tiempo que tarda en recargarse una pepa 8 horas tarda en recargarse una entrada para hacer cualquiera de estos que es donde se farmea el colgante SCR 8 horota pero si nosotros hacemos eso que les estoy diciendo de los amigos podemos conseguirlo rápidamente entonces es muy importante hacer eso creo que ya les expliqué todo chicos espero que gasten sus tickets nuevos que se consiguen en solgre son dos por entrar en solgre lo vuelvo a repetir y se compren el colgante SCR esperemos mañana que se nos actualice y podamos comprar otros colgantes el evento dirá a durar creo que unos 15 días 16 días creo serían 32 suponiendo que nos compremos dos diarios no creo que el juego nos regale tanto no creo la verdad quizás y cambie quizás y vaya a cambiar o quizás solamente podamos comprar 3 como nos dicen ahí voy a tirarle voy a tirarle por el que dirán por el jaja ojalá que me toque si no me toca no me voy a desolucionar tanto porque me van a dar monedas de dupe que quiero comprarme un héroe que no me ha salido el Slider azul para demonios rojos lo necesito le voy a dar esquiva a todo ah nada lo bueno es que me han dado dupe voy a tirar de nuevo si no me toca ni un SCR y me llena la barra voy a farmearme monedas y me lo voy a comprar otra vez por asegurarme el SCR solamente pueden darse cuenta igual si les va a salir uno bueno o no por la animación ahorita va a salir uno malo por la animación me doy cuenta ¿ven? uno solamente me dio por la animación se dan cuenta me quedan dos tiradas más la suerte que tengo es increíble mi última tirada la suerte que tengo es increíble si no me está con SCR voy a tener que gastarme otra moneda es la mala no me jodas que mala suerte viejo que mala suerte bueno voy a tener el SCR garantizado por lo menos pero no tengo las monedas así que las voy a farmear no pasa nada las voy a farmear las monedas y ojalá que me salga porque no la tengo me gasté todas las monedas no me salió y pues nada chicos hasta que les dejo el video F porque no me salió no me salió que mala suerte viejo me faltan 16 gemas para garantizar el SCR voy a tener que hacerlo no me salió